Fue una labor que hicimos desde la Comisión Legal Afro, tal como lo dices, pero también fue una... Esto surge realmente de un diálogo que tuvimos con el Comité Antisratista, con ustedes mejor dicho, y en ese diálogo nos comprometimos a realizar un debate de control político. A la ministra de Relaciones Exteriores hicimos la formulación de una serie de cuestionamientos para que nos contestaran por qué no se había ratificado la CIDRE hasta este momento, no obstante que Colombia lo había aprobado. Y lo concreto es que el debate se aplazó por varias veces, pero al final la ministra asistió, no obstante que recibimos unas respuestas no satisfactorias para nosotros. Esto fue un proceso que adelantamos con el representante John Arley, fundamentalmente yo, y así fue como la ministra en ese debate de control político se comprometió a que presentaría el proyecto. Y efectivamente lo radicaron el pasado 16 de diciembre, el día que se cerraba la legislatura pues ordinaria. La labor que tenemos que realizar de manera conjunta, ¿no? En primera instancia creo que hay que hacer una pedagogía sobre el contenido de la convención y cómo esta es un soporte normativo que refuerza las luchas contra el racismo y la discriminación racial de los pueblos étnicos en Colombia, ¿no? Eso es muy importante. La gente no le ve, de pronto no sabe a qué se refiere, en qué consiste. Y en esa labor creo que nos tenemos que empeñar, no solamente como congresistas, sino también como los procesos organizativos, ustedes. Entonces, en general, todos tenemos que aportar en ello. Un segundo aspecto es visibilizar como que la ruta que llevó a la presentación del proyecto, ¿no? Del proyecto de ley del gobierno, visibilizar que las diferentes, o bueno, mejor dicho, visibilizar a los diferentes actores que hemos participado y que hicimos posible a partir de los distintos diálogos, como ya decía, para que este proyecto fuera posible. O sea, esto no fue que el gobierno lo haya hecho por cuenta propia, por iniciativa propia, sino que corresponde a unas, digamos, acciones que hicimos, tanto ustedes, distintos sectores y nosotros en el Congreso. Un tercer aspecto sería, aquí hay que analizar el contenido del proyecto de ley y hacer un concepto técnico colectivo entre el instituto, o sea, es decir, entre ustedes y, por ejemplo, la UTL de tanto, tanto mía como senadora y del representante John Arley. Creo que esos aspectos son fundamentales para poder nutrir el proyecto. Hay que hacer seguimiento, por ejemplo, al término de los trámites que se realizan en el Congreso y comprometernos, pues, de parte de los congresistas a presionar para que quede agendado y ojalá aprobado antes de que el gobierno termine su legislatura.